Aquí está la hermana de Julenengodigli de la misión Betel de Chalchiguitán. La Convención Regional Bautista del Centro de Chiapas, en coordinación con los Ministerios de Compañerismo y Evangelismo Masivo, te invitan a participar en el segundo viaje misionero, Chalchiguitán, Chiapas 2011. Este 8 y 9 de abril, ofreceremos atención médica y medicamentos, cortes de cabello, odontología, exámenes de la vista y lentes, totalmente gratis. Además, llevaremos ropa, cobertores, zapatos, juguetes y muchas sorpresas más, no te lo puedes perder. La Iglesia Evangélica Bautista Betel de Chalchiguitán, Chiapas, te espera con los brazos abiertos. Llegó, 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 el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad.